Rafael, ¿te gusta la farándula? Si me gusta. Sí. ¿Desde qué ángulo? No, desde el ángulo de que te gustan esos programas, hablar de cosas cotidianas, de la vida. A mí me gusta hablar de... Yo trato de ser como la expresión más normal de mí en la vida pública. No me gusta fingir, ni me gusta una construcción artificial. Los programas formales tienen la dificultad de que tú nada más muestras la dimensión formal. Todos estos programas informales muestran más a la persona. Y me gusta mostrar a la persona. Por eso, si me invitan, voy. Trato de mantener controlado el asunto para no banalizarlo. Pero sí, o sea, yo creo que es una manera de llegarle a la gente por un ángulo que normalmente no están acostumbrados. Tú tienes un hashtag que dice Tempaz. ¿Cuánta paz tiene Rafael Paz y ese Tempaz a qué se refiere? Mira, eso no... Como tú lo definís, es un hashtag. Es como un... Es como un canal de vinculación con la gente. No es mi eslogan. Mi eslogan es evolución. Evoluciona con paz, diputado. Y se deriva de nuestra visión, de lo que es mi visión política. Que está en un libro que escribí y que vamos a poner en circulación en las próximas semanas. Que se llama Evolución para una RD en paz. Y ahí se marca mi visión política y nuestras propuestas de campaña. El Tempaz es como una manera de decirle a la gente. Yo sé que hay muchas cosas que no están bien. Que te sientes inconforme con muchos aspectos de esta realidad. Que hay mucho ruido en el ambiente. Pero Tempaz. Que tan pronto nosotros lleguemos, vamos a comenzar a trabajar duro para echar todos esos temas para adelante y para derribar todos esos asuntos que le molestan a la gente. Eso es como aguanta que falta poco, pero con Tempaz. Y tiene que ver mucho conmigo también. O sea, yo he tenido muchos momentos en la vida de turbulencia. Y he presenciado la vida de mucha gente que ha tenido dificultades. Y a veces la gente se desespera. Entonces yo siento que también la política tiene que servir para mandar esperanza a la gente. Hay mucha conversación negativa alrededor de la política que tiene mucha gente decepcionada. Y uno de los retos que tiene mi generación es recuperar ese entusiasmo, esa confianza y esa esperanza de la gente en que la política es un medio para transformar la vida. Porque la gente dice, ah, esto es político, vendiéndole sueños a uno, etc. Hacen propuestas en campaña y después que llegan no hacen nada. No. Yo estoy arriesgando mi vida en esto. Y he puesto lo más valioso de mi vida para seguir la carrera. Aparte de esa visión, ¿cuál es la visión política que tiene Rafael Paz? ¿Cuál es? Mira, el concepto de evolución, básicamente lo que plantea es lo siguiente. Cambiar es simplemente sustituir esto por esto. Y no evalúa las bondades del cambio que tú estás haciendo. Ahora evolucionar es pasar de un Estado a otro superior sin perder tu esencia. Y eso resume lo que nosotros visualizamos para la República Dominicana. Un país que se ha transformado de manera dramática en los últimos 50 años, cuya economía se ha multiplicado por 5 en los últimos 20 años, que pasó de tener una composición fundamentalmente pobre, donde más del 80% de los dominicanos eran pobres, a ser una sociedad de clases medias, todavía con muchas dificultades, con muchas precariedades, pero vamos avanzando. En un mundo que se transformó de manera acelerada gracias a la tecnología, donde hay una juventud que está interconectada, que ve modelos internacionales, que sabe que hay una mejor manera de hacer la política y que la democracia puede darles resultados. Y en ese contexto de ese país que cambió, hay algo que se mantiene todavía bajo el mismo sistema anterior, que es la política. Y en gran medida, la forma de gestionar el poder. Entonces, lo que estoy planteando es que la política, que el Estado, deben evolucionar y ponerse acorde a las demandas y expectativas de una población que es mucho más instruida. Aquí hay más de 60 mil jóvenes que se fueron a estudiar afuera, que tienen grado de maestría, que han visto otros modelos. Aquí hay más de 60 mil jóvenes que se han graduado en computación en el ITLA, que tienen códigos diferentes. Aquí hay niños en Jarabacoa que se están desde pequeños alfabetizando, no solamente con el alfabeto romano, ¿verdad? Greco-romano o gregoriano, sino alfabetizándose en programación, en lenguaje de programación. Entonces, esa sociedad diversa, cosmopolita, requiere respuestas distintas de la política. Entonces, si transformamos esa evolución y esas respuestas, ¿cuántos proyectos de ley tienes tú bajo la manga para presentar esa evolución que merece la República Dominicana? ¿Y en qué se basa? El plan evolución tiene siete pilares. El primero es la educación, que es lo que libera a la persona y le da la oportunidad de salir de la pobreza y de progresar en la vida hasta donde su mente se lo permita. Aquí hay un problema grave de calidad en la República Dominicana, pero en la circuncrición uno, que es la que me va a tocar representar, hay un problema peor. Aquí hay un problema de acceso a educación. Aquí la educación es técnicamente privada. El Estado abandonó su rol. De los 339 centros educativos que hay en la circuncrición uno, solamente 44 son públicos y están sobrepoblados y reventados. Mientras la población por aula, en un colegio privado, por ejemplo en educación inicial, que es kinder, son 10 niños, ¿tú sabes cuánto es? En los poquísimos públicos que hay. Más de 30 siempre son. Correcto, en promedio 20, pero hay unos donde hay 30. ¿Tú sabes lo que son niños de menos de 5 años, 30 niños en una aula? Significa que están solos, desatendidos, pero imagínate, en educación inicial, mientras en el sector público, en el sector privado hay 15 por aula, en el sector público hay 30 en promedio. Hay aulas que tienen 50 niños. Estamos hablando de niños de 10 años, de niños de 8, de 9. Una locura. No hay posibilidad de atender eso. Pero además, el que tiene a su hijo en un colegio privado, y eso todo el que es padre lo sabe, tiene que sacar un cuartal todos los años para poder pagar la educación en esta circuncrición. Uno, donde no hay cupo, no hay cupo en las escuelas públicas. Entonces, como el Estado abandonó su rol y el mandato de la Constitución de proveer educación pública gratuita y de calidad, nosotros estamos proponiendo una solución a ese problema. ¿Y cuál es? El voucher educativo, o cheque educativo anual, que el Estado le entregue a cada padre el equivalente de lo que invierte en el sector público para poder financiar la educación privada de sus hijos en la circuncrición uno o en todo distrito escolar donde el Estado no pueda proveer ni el 30% de la demanda educativa. Ese dinero equivale a 209 mil pesos anuales. ¿Me está oyendo? Sí, sí, pero... 209 mil pesos anuales en un cheque para cada padre, por cada hijo que tenga. ¿Pero eso se hará como un proyecto de ley distinto o una modificación a la ley de educación? No, no necesita una ley. No. Con la ley educativa actual es posible. Lo que se necesita es una decisión del Ministerio de Educación, del Consejo de Educación. Pero un representante, un legislador, un congresista, no es solamente un legislador. Tiene tres roles. Representa, fiscaliza y legisla. Y como representante y fiscalizador, aprueba el presupuesto nacional y puede exigir y reclamar programas públicos para darle respuesta a su gente. Pero para que eso se cumpla, tú tienes que someterlo a través de un proyecto, una regulación. Entonces, la pregunta es, ¿está dentro? ¿Se está estipulando dentro de las propuestas que tú vas a presentar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué? Correcto. Lo vamos a hacer a través de una resolución. Pero además de todo, vamos a movilizar a la ciudadanía y vamos a utilizar nuestro rol, nuestro peso, nuestra acción directa como legislador para presionar al Ministerio de Educación en ese sentido, junto con los padres de la circuncrición 1. Eso se llama acción social positiva. La número dos. El número dos tiene que ver con algo que a la gente le preocupa muchísimo, que a los emprendedores le da aquí en la cabeza y a todo aquel que quiere echar para adelante una iniciativa empresarial, que es la burocracia. Cuando yo era director del Consejo de Competitividad, le hice un programa que se llamaba RD Más Simple. República Dominicana es un país altamente burocrático. Te cuento. Nosotros analizamos 42 instituciones del Estado. La que más tiene que ver con el proceso de producción económica. ¿Tú sabes cuántos trámites identificamos en esas 42 instituciones? 1.872 trámites. Permiso, licencia, etcétera, autorizaciones. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a la economía esos 1.872 trámites? No. 1.87 mil millones de pesos solamente en papeleo. El tiempo que tiene que durar la gente buscando los papeles, lo que cuesta buscar los papeles, y el tiempo que tiene que esperar para que le den respuesta. Aquí hay trámites que duran 5 años, yo del cariño. 5 años que te den respuesta a un trámite. Una locura. Entonces, nosotros tenemos que iniciar una batida anticorrupción, antiburocracia. Entonces, la burocracia cero entraría dentro del proyecto que tú tienes. De hecho, burocracia cero es RD más simple. El presidente cogió RD más simple, le cambiaron el nombre, le pusieron burocracia cero, sometieron un proyecto de ley al Congreso que se aprobó, pero dañaron el proyecto. ¿En qué sentido? En el Senado. Quien debe encabezar la Comisión de Lucha contra la Burocracia del Ministerio de Hacienda, que es el órgano al que le interesa que los trámites se hagan simples para que se dinamice la economía, y se genere más ingresos para el Estado. Pero se le asignó al Ministerio de Burocracia Nacional. Le entregaron el queso al ratón. ¿Eso existe? ¿El Ministerio de Burocracia Nacional? Sí, el Ministerio de Administración Pública. Es el órgano más burocrático que tiene el Estado. Es la mata de la burocracia. Yo voy a decir que el ministerio es ese. O sea, es como que si tú le entregara el dinero del banco a los ladrones, literal, o como si tú nombrara en la Dirección Nacional de Control de Drogas a un narcotraficante. Eso fue lo que hicieron con el proyecto ¿Cuál va a ser esa modificación que tú vas a presentar? Entregarle al Ministerio de Hacienda directamente la presidencia del comité y transformar el Consejo Nacional de Competitividad en un Instituto Nacional de Competitividad y mejoras regulatorias para, de manera técnica, hacer levantamiento de todos los trámites y lograr que sean reducidos, pulverizados, simplificados, todos estos trámites y que podamos utilizar la tecnología para hacer muchos de los trámites que hoy requieren viajes y viajes y papeles y documentos. O sea, ¿cómo es posible que el Estado te pida documentos que tiene el propio Estado? Ok. ¿El tercer proyecto? El tercer proyecto de ley es uno que lleva en mi corazón. Es una iniciativa que he venido empujando desde que inicié mis caminos en la vida político-electoral. Es la creación del Instituto de la Tercera Edad en la República Dominicana. Yo tengo un compromiso con los abuelitos. ¿Tú te criaste con tus abuelos? Yo me crié con mis abuelos. Entonces, quiero crear un régimen de privilegio para las personas, para los envejecientes en el país. ¿Qué tendría ese régimen de privilegio? Primero, crear el Instituto para que apoye a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación. Crear verdaderas políticas públicas que vayan en ese sentido para los envejecientes. Pero además, necesitamos crear un régimen de descuentos para hacer la vida de los envejecientes menos costosa. Descuentos en el transporte, descuentos en la recreación, cine, teatro y un régimen de descuentos y lograr que el seguro médico cuando se jubilen no se lo quiten porque en la actualidad se lo quitan. Entonces, es una injusticia que cuando ya tú te jubilas, te quiten el seguro médico y tú tengas que pagar con los chelitos de tu pensión un seguro que de hecho no aplicas porque ya eres una persona de la tercera edad. Entonces, tienes que ir obligatoriamente al régimen subsidiado que solamente te financia los hospitales públicos y eso es injusto. A menos que tú tenga un hijo que esté trabajando y te corresponda como padre de un trabajador. Pero eso no puede ser. Eso tenemos que corregirlo y yo estoy comprometido con eso. No es justo que las personas que llevan sus arrugas como insignia del trabajo de construcción de una sociedad tengan que languidecer en la miseria o ser maltratados por la propia sociedad que construyeron. Yo quiero un Estado y una sociedad con una cara más humana. La cuarta propuesta. Vamos a presentarla a todas aquí. ¿Tú quieres todita? Claro. Señores, para que te vean. Y mira, tú sabes que hay políticos que dicen que no creen en propuestas. Ah, no, la gente no vota por propuestas. Están equivocados. Son importantísimas todas. Así es. Mira, el cuarto eje tiene que ver con evolución democrática. Yo he dicho que voy a ser un verdadero contrapeso en el Congreso. El equilibrio democrático es esencial en el país. Nosotros tenemos que evolucionar. El Congreso no puede seguir siendo un simple sello comígrafo del Poder Ejecutivo. Y hay algunos políticos que en campaña dicen yo voy a ser un fiscalizador y voy a fiscalizar y se abren la camisa como si fueran Superman. Así no que se fiscaliza. Primero, la fiscalización no es individual. Es el órgano, la Cámara y son las comisiones. Entonces, el Congreso necesita herramientas técnicas, plataformas técnicas para poderse sentar de igual a igual con el Poder Ejecutivo y hacer el rol de fiscalización. Yo estoy proponiendo la creación de la Oficina de Análisis, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto Nacional como entidad independiente dentro del ámbito del Congreso para que analice la cuenta pública, es decir, la ejecución presupuestaria y rinda informes al Congreso pero de forma pública porque el rol de fiscalización se ejerce desde la Cámara pero también es un tema de opinión pública. La presión la mete la ciudadanía. Entonces, esos informes públicos sirven a los congresistas para poder hacer el rol político y sentar al ministro y decirle en qué usted gastó esto y por qué usted gastó por aquí y por qué si le aprobamos esto usted terminó gastando de esta forma. Y para que nos ayuden a nosotros también con el trabajo periodístico. Correcto, porque los medios necesitan tener desmenuzada la información. Entonces, también estoy proponiendo la creación de una oficina de fiscalización y supervisión de la inversión pública para las obras que el Estado construye. Esas van juntas las dos. Son dos oficinas distintas pero como dependencias del Congreso. Correcto. Todo sería parte del proyecto de ley de fiscalización y control que nosotros elaboramos como asesor del Congreso tan pronto se aprobó la nueva Constitución y que todavía hoy desde el año 2010 no se ha aprobado. tú recordarás que yo fui asesor de la Asamblea Nacional. Yo estaba muy chiquito. Ok, en el 2010 cuando se reformó la Constitución yo fui uno de los asesores de la Asamblea Nacional que es el órgano que aprueba la Constitución y fui asesor del Senado y de la Cámara de Diputados al mismo tiempo. Yo he sido el único asesor bicameral Pero jovencito ejercía eso jovencito. Sí, porque soy abogado desde muy joven y ya tenía experiencia en distintas entidades del Estado y mientras muchísima gente estaba fietando y gozando yo estaba quemándome la pestaña y trabajando durísimo hasta las 12 de la noche. Esa es parte de la historia que la gente quizá hoy no ha visto porque ven la última fotografía del político. Aquí hay una carrera de más de 20 años preparándome, formándome para poder poner a disposición de la gente estas capacidades. Entonces, esa ley de fiscalización y control incluiría la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto y esta Oficina de Fiscalización y Supervisión de la Inversión Pública para garantizar que cada peso que se invierte en una obra del Estado sea exactamente lo que dice el presupuesto y que no se haga lo que hacen o se han hecho se ha hecho mucho. Todas estas sobrevaluaciones que existen, todas estas obras construidas sin la debida supervisión externa, este órgano establecería las políticas, los criterios para la supervisión y la garantía de que cuando se contrate una obra se contrate también la supervisión en términos adecuados y que los resultados de esa supervisión alguien lo verifique para garantizar que a la gente no le tomaron el pelo y que esta corrupción que le ha robado tanto al Estado, que le ha robado tanta medicina, tantas horas de clase, tantos beneficios para la gente no siga siendo un cáncer que corroe la sociedad. Me voy a meter ahí aunque yo no soy legisladora, pero te voy a decir que ese proyecto de ley también debería de tener un artículo, algo que establezca que cada ingeniero que haga una obra se comprometa si hace, si hay algún daño, qué sé yo, en el periodo de dos años, tres, cuatro, tenga que invertir de su dinero y reparar la construcción que se hizo porque aquí se hace muchísimo puente y daño tan debaratado. Entonces tú vas a Estados Unidos y lo primero que hace el ingeniero que va a construir es que te tiene que firmar que se hacen responsables de cualquier daño que pasa ahí. Ese es el tipo de política que deben establecerse, deben incluirse en los contratos de asignaciones de obra, en los contratos que hace el Estado con los, valga la redundancia, contratistas y ese es el tipo de política que esa oficina va a supervisar que existan y cuando no exista entonces se llamará capítulo a los responsables dentro del Estado. Seguimos, ¿cuál es la otra? La otra tiene que ver con el tema de evolución medioambiental. Importante. Uno de los temas esenciales de la República Dominicana. Para la capital en particular hay un tema nodal en términos de medioambiente, tiene que ver con el río Sama. Nosotros estaremos proponiendo por la rearborización del nacimiento del río Sama que está en la zona de Málliga en la provincia de Monteplata pero también toda la solución en el margen del río. Nosotros apostamos, estamos comprometidos con que ese programa de inversión que se inició en La Ribera con el Domingo Sabio, el nuevo Domingo Sabio se extienda hacia toda la margen y se pueda solucionar el problema que hay con las casi 40 cañadas que hay entre la circunscripción 2 y 3 del distrito que son vamos a decir afluentes del río y que descargan una gran cantidad de basura eso tiene que ser corregido y es parte del rol de representación y de fiscalización que estaremos ejerciendo y estaremos incluyendo también el programa de Ciudad Jardín que incluye la siembra de 2 millones de árboles en la ciudad de Santo Domingo que va a ayudar a mejorar la calidad del aire aquí hay mucha polución pero también a reducir la sensación térmica que es bastante alta en la ciudad llevo 5 y no me equivoco faltan 2 6 evolución territorial tiene que ver con dos elementos esenciales para la capital lo relativo a la ley de capitalidad que es una de nuestras propuestas que es una ley especial para el distrito nacional como ocurre con las principales capitales del mundo que tienen una ley porque hoy la capital se gobierna con las mismas facultades legales que se gobierna en el municipio de Jaquimello de Cancalapiedra o sea una ciudad que es la más densa del Caribe con más de 11.492 personas por kilómetro cuadrado cuando el país la densidad es 215 personas por kilómetro cuadrado una ciudad donde además de esa población entra un millón y medio de visitantes todos los días y lleva entonces esa densidad poblacional a más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado lo que yo te estoy diciendo es que esta es la ciudad la tercera ciudad más densa del mundo solamente Mumbai y Dakata por encima de la cantidad de gente que se aglomera en el distrito nacional entonces esa capital que tiene problemas de tránsito que tiene problemas de drenaje pulvial que tiene problemas de seguridad el alcalde es como si fuera el alcalde de un pueblecito chiquito eso es lo que lo que puede hacer por eso la alcaldía técnicamente no puede hacer nada fíjate que en cada tema importante ah no es la alcaldía el ministerio de obra pública y la policía nacional o la alcaldía la CAS y y otro órgano del estado y tú no sabes al final cuál es el responsable obra pública tú no sabes cuál es el responsable no porque temas municipales tienen que ser facultades de órganos del estado que que la gente ni siquiera lo puede penalizar por él con el voto o sea si tenemos un problema de tránsito toda la facultad de regulación del tránsito de la capital debería ser el alcalde para que si no se resuelve entonces la gente con el voto pueda sancionar entonces sería asignar responsabilidad el proyecto iría en eso asignar responsabilidad a los alcaldes al alcalde de la capital que es diferente al alcalde de cualquier municipio del país la capital no es un municipio eso es lo primero que tenemos que tener claro la capital es un territorio especial creado por la constitución donde reside el gobierno nacional y tiene un gobierno de la ciudad que tiene que tener más facultades y más presupuesto porque maneja una realidad más compleja nosotros no solamente administramos la vida de los que viven aquí sino de todo lo que entran el país entero viene a buscar servicio a la capital entonces eso tiene un costo eso hay que financiarlo y eso se puede sacar nosotros proponemos que se destinen los fondos que se recalaban a través del IPI del impuesto a la propiedad inmobiliaria que actualmente lo que recibe el estado son como 5 mil millones por el IPI del país entero y 3 mil millones de eso lo paga la capital entonces esos 3 mil millones que se asignen a un fideicomiso que vaya a financiar la construcción del drenaje pluvial la siembra de los 2 millones de árboles y la creación de la base para una ciudad inteligente que es lo que yo denomino como DULUSDN u Ojo de Águila que significa en español es un centro de monitoreo y control del tránsito y de los espacios públicos de la ciudad o sea son propuestas estructurales al final de cuentas es una visión completa de desarrollo lo que tenemos o sea el plan evolución RD es una visión de desarrollo que es el resultado de nuestra preparación durante todos estos años y es lo que le estamos presentando al país la última propuesta para entrar a otro tema mira la última propuesta tiene que ver con los temas fundamentales de la República Dominicana es un compromiso que estamos asumiendo nuestro compromiso con la vida nuestro compromiso con mantener la integridad de nuestros niños en las escuelas y que no sean afectados por la ideología de género y nuestro compromiso con la defensa de la soberanía nacional y al territorio nacional y a la facultad constitucional que tiene el país de gestionar su migración sin presión de ningún organismo extranjero sin presión de ninguna ONG ni de ningún grupo de interés fuera de la República Dominicana nosotros somos el país que más ha contribuido con la estabilidad de nuestros vecinos pero la desestabilización y la erosión de la gobernanza de Haití es el principal reto respecto al futuro del país y nosotros nos mantenemos firmes en la defensa de la dominicanidad de los valores nacionales y de la integridad territorial entonces ¿cómo estaría enfocado ese proyecto de ley? Bueno esto en términos prácticos nosotros estamos apostando y esta es nuestra postura a la aprobación del código penal sin las causales es uno de nuestros compromisos lograr su aprobación rápida porque el país demanda la aprobación de este nuevo instrumento que crea más de 65 nuevos tipos penales con temas que son muy sentidos por la población como los delitos tecnológicos como la autoría intelectual que no está penada en la República Dominicana y solamente por la excusa de la discusión esta que existe alrededor del tema de las causales no se ha aprobado ese código penal nosotros estamos comprometidos con empujar su aprobación y con relación al tema vamos a decir de política exterior estamos planteando la aprobación de una ley que establezca sanciones a aquellos individuos extranjeros que atentan contra la República Dominicana el gobierno el gobierno hoy no tiene facultades para sancionar estos individuos más que negarle la entrada al territorio pero muchos de ellos tienen cuentas bancarias aquí hacen utilizan el espacio aéreo de la República Dominicana etcétera y nosotros tenemos que poner mayores controles en esos aspectos Rafael fuiste candidato a senador en el 2019 y estabas en la sombra del gobierno se dice que la campaña hacer política y campaña desde el gobierno es mucho más fácil que desde la oposición ahora estás con la fuerza del pueblo en la oposición está siendo cara la campaña de Rafael Paz mira la verdad que yo te puedo decir que la campaña más difícil para mí fue desde el oficialismo porque te ataba en términos de tu capacidad de accionar políticamente a lo que eran las políticas de la administración desde la oposición he tenido la posibilidad de construir una visión que ha ido madurando en el tiempo y que hoy se convierte en la piedra angular de nuestra relación con los votantes yo hago campaña de propuestas campaña de presencia permanente no utilizamos el dinero como herramienta para captar el voto utilizamos la empatía la vinculación los valores que representamos Yudelca entonces el tema de costos bueno es costosa una campaña pero cuando tú construyes una relación de confianza con los electores con las personas que creen en tu visión mucha gente te colabora y yo he sido en ese sentido muy bendecido por Dios porque me ha abierto muchas puertas para con recursos limitados lograr muchas cosas Rafael hay mucha gente que ha venido aquí también a esta misma entrevista y se oponen a ciertas exoneraciones o beneficios que tienen los legisladores de nuestro país ¿tú estás de acuerdo con todos esos beneficios de exoneraciones de importar vehículos dinero bonos ayudas sociales o no o tú serías una persona que te opondrías a recibirlo yo no yo no vengo aquí a ser mal gracioso con demagogia yo vengo aquí a hablar de los temas que le interesan a la gente a soluciones para la gente a resultados para la gente y en eso está mi energía muchos de los que vienen a decir eso lo han recibido y no han hecho absolutamente nada no sé yo te pregunto a ti que eres el que está aquí frente a mí yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo porque la verdad pero tú tú estarías de acuerdo en renunciar a eso o no o tú crees que eso ayuda a aunque no es parte exactamente directa por ejemplo recibir un bono para ayudar a las madres de tu comunidad es beneficioso todo lo que nosotros recibamos va a ser para ayudar a la gente ese es nuestro compromiso ok y ya y no voy a hacer demagogia con eso porque hay gente que viene te lo digo hacérselo gracioso y que creen que eso pega no al final tú lo que tienes que resolver lo que te comprometiste con la gente en términos generales y también en términos particulares porque hay mucha gente que necesita ayuda lo que pasa es que hay gente que ejerce la política la política con hipocresía porque saben muchos que no van a llegar y no van a tener el compromiso de lidiar con esa agenda diaria un representante tiene que atender cosas generales del país pero también tiene que atender cosas particulares y nosotros que hemos estado en la calle con la gente todo el tiempo que hemos buscado ayudas privadas para medicamentos para la gente es que hay realidades que parten el alma y que tú vas a hacer te vas a sustraer de eso no yo no voy a venir aquí a hablar mentira lo que nosotros recibamos siempre va a estar orientado a favor de la gente lo haremos con transparencia con honestidad y con compromiso eso sí y rindiéndole cuentas a la ciudadanía hablabas ahorita del papel del legislador y una de ellas es fiscalizar tú crees que los legisladores actualmente están cumpliendo con ese rol de fiscalizar al gobierno no tienen herramientas técnicas y la mayoría actual no lo hace punto final sencillo nosotros vamos a crear las herramientas técnicas y vamos a hacer un verdadero contrapeso en el congreso y vamos a señalar no importa si nuestro partido es mayoría o gobierno o si somos minoría y oposición en los dos casos haremos una representación responsable y acorde con las expectativas del votante de la circuncrición uno que es el votante más crítico que hay en la república dominicana el que tiene una visión de mayor vamos a decir el que escruta con mayor fortaleza lo que hace o no hace el estado a lo que le molesta los resultados de la vieja política de esa cultura que hay que sustituir ya que estás en ese aspecto mira una cámara de esas cual es aquella y dile a la gente porque tiene que votar por Rafael Paz para concluir porque tenemos una visión que hemos desarrollado durante años porque estamos comprometidos con los mejores valores de la república dominicana con la honestidad con la transparencia y con la responsabilidad porque somos un defensor férreo de los valores nacionales de la identidad dominicana y de la patria porque tenemos un compromiso con el futuro del país y sobre todo porque somos un candidato que no tenemos un jefe al que pedirle permiso somos respetuosos de las decisiones de los organismos de nuestro partido de los que formamos parte pero no tengo un jefe al que pedirle un permiso y decirle si señor o no señor a Leonel no bueno Leonel es el presidente de mi partido y en la dirección política de mi partido de la cual yo soy miembro discutimos los temas nos ponemos de acuerdo y se definen las orientaciones pero eso es una dirección institucional y aquí entonces tenía que pedirle permiso que tiene que pedirle permiso a su jefe que le patrocina la campaña pero quienes son esa gente quienes son no hay que mencionar la gente sabe no me haga eso porque yo voy a preguntar en la paleta ven y saben fulano de fulano fulano de fulana fulano de fulano y fulano de fulano tú no eres de nadie aquí no aquí no me debo a los organismos de mi partido en los cuales tengo voz y voto eso es otra cosa nosotros somos responsables de cada una de nuestras propuestas frente al electorado